El trabajar por la erradicación de la malaria a través de un convenio binacional entre Nicaragua y Honduras es de mucha importancia, sin embargo la comunidad debe generar un rol importante en la prevención, afirma dirigente del movimiento comunal nicaragüense. Para una estrategia común frente a un problema común que es la malaria y efectivamente allá al lado de Puerto Cabeza, al lado de Guaspán, todos esos lados, incluso hay comunidades de mezquitas y de estos pueblos que bien puede estar hoy en Honduras, mañana está en Nicaragua porque ellos funcionan como pueblos y desafortunadamente el mosquito te pica, no guarda ninguna diferencia. Si vos sos de Nicaragua o vos sos de Honduras, sino que te pique y ya está, si tiene digamos el parásito, ahí es donde afecta. En tal sentido es una cuestión, un elemento muy importante, un acuerdo muy importante para la conjunción, para unir esfuerzos interinstitucionales, pero también sociales, porque tanto en Honduras como en Nicaragua hay presiones comunitarias que estamos luchando en complemento con los ministerios de salud. Expone que en Nicaragua se ha avanzado bastante en la erradicación de la malaria, pero donde afecta principalmente es en Puerto Cabeza. En Nicaragua se ha avanzado bastante en materia de la erradicación de este mal, en este caso la malaria. Hace muchos años teníamos fuerte, o se tenía fuerte incidencia en Chinandega, en otros sitios del país, pero actualmente los lugares donde más está afectando la malaria es la costa caribe. Estamos hablando de Puerto Cabeza, estamos hablando de las minas, un poquito blufo, pero más las minas, Puerto Cabeza, Guaspán, es donde está concentrada esta enfermedad. Y entonces estamos cerca de la frontera, y reitero, ahí la frontera no vale nada, porque los zancudos transitan de un lugar para otro, pero también las poblaciones se movilizan de manera, entre comillas, natural, de un lugar a otro, para comercializar, por familia, por salud, por distintos factores, la gente se moviliza. Y entonces también somos indirectamente transmisores o llevadores de la enfermedad. La iniciativa fue presentada el pasado martes. El acuerdo contempla intercambio de información tanto a nivel local como regional. Noticias 12, Darlen Tellez.